El equipo de CDN se trasladó al municipio de Villa Jaragua, de la provincia de Bauruco, donde nuestro periodista David Pérez realizó un reportaje sobre Ignacio Cuevas, mejor conocido como Colás Mi Primo, quien sin tener un centavo y viviendo en una pobreza extrema, ganó una candidatura a regidor por el partido de gobierno. Veamos la historia. ¡Colás Mi Primo! ¡Colás Mi Primo! Desde tempranas horas iniciamos el proceso de retirar los electrodomésticos, que nos fueron donados para el proceso de adecuación de la vivienda del recién electo regidor, más votado por el municipio de Villa Jaragua. Y de esta forma fuimos recibidos por decenas de personas que se dieron cita para acompañarnos en el proceso de remozamiento de la vivienda donde reside Colás Mi Primo, en extrema pobreza junto a su esposa y sus diez hijos. Bien, bien, bien. Y la casa de Colás muy linda, como él se la merece. Aquí dándole la mano a mi primo Colás, para adelante siempre, poniéndole la casa linda, pasando la mano por él. Y gracias por todo. Cabe destacar que en días pasados realizamos un reportaje donde dimos a conocer el país, primero, la forma como este señor pudo ser el regidor más votado de este municipio, sin recursos y donde la pobreza extrema es su pan nuestro de cada día. Que sigan haciendo todo día más y que tengan fuerza para solucionarle problemas a los más necesitados y alabo mucho a Dios y al dueño de esta compañía que yo pensaba que Colás se lo merecía. Lo conocí otro tiempo muy serio y honesto y quiera Dios que llegue, que yo sé que algo aporta para el pueblo. Algunas puertas se abrieron y otras la tocamos nosotros. Por lo que en el día de hoy, Ignacio Cuevas, mejor conocido como Colás, mi primo, dormirá y vivirá en una casa en mejores condiciones. Aprovechamos el momento para agradecer primero a Dios y luego a Víctor Ferreras de Plaza Diosis, a Mario Pérez Comercial, a la licenciada Melania Salvador, Antonio Esteves desde España, al profesor Elifuer Huerasme y por supuesto a la mueblería, a mi propio esfuerzo que gracias a ellos esto fue una realidad. De la diferencia de lo que hemos hecho con la casa de nuestro amigo y hermano Colás. Y le agradezco a todas esas mujeres también que pasaron todo el día, mis primas, hermanas y las más mujeres. Darles las gracias por todo a David Pérez. David Pérez y a CDN, que siempre están ahí, ahí, con los que más necesitan. Adelante, muchas gracias. En Villajaragua, provincia de Bahoruco, David Pérez, CDN.